¡Hola queridos suscriptores! Hoy estamos acompañados de Toni. Sí, dice Toni. Bueno, Toni todavía tiene que agarrar confianza, ¿verdad? Bueno, hoy venimos a ver a Doña Juanita y a Jacqueline. Traemos una remesa de 700 quetzales. Venimos gracias a Gilma Jiménez. Ella pidió que se le comprara la mitad de víveres y pañales y el resto que se le dieran en efectivo. Acompáñanos. Los chapines llegaron. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y de qué no fueron a estudiar? Bien, ahorita regresamos. Ah, ¿temprano salieron? Sí. ¿Qué vas a hacer? Con mi mamá. Ay, ¿no te vas a quedar ahí? No. ¿Y tu mamá? Mi mamá. Ay, bien, Doña Juanita. ¿Cómo están, Doña Juanita? ¿Cómo amanecieron? Voy a regresar un temprano de la escuela. Bien, bien. Hola, Yaqueline. El profesor me dijo que hasta las 12 y cuarto... ¿12 y cuarto? ... iban a salir. Y ya estoy lavando, como me dieron una chamada para lavar. Ya terminé de lavar. Ahorita estoy preparando mi almuerzo. ¿Qué estás haciendo? Sorcita de papas. Ah, qué rico. Sorcita de papas estoy haciendo. Ah, eso es para el almuerzo. Sí. Dejaré hecho y ya. Me voy a traer. Dije, oh, ¿qué? Cuando... Aparecieron antes. Yo voy a ver la hora a las 11 y 8 y también me fue. Que si ya trae a venir. Y después y se vinieron solitos. Y se vinieron solitos. Sí, se vinieron solitos. ¿Pero hasta dónde está la escuela? Bueno, está el puente delanquito del... Ah, pero está cerca. Fue mera pena porque dicen que están llegando unos hombres ahí desconocidos. Afuera de la escuela. Sí. Él se estaba contando hoy las 6. ¿Y cómo los dejan salir si saben que hay un día? Pues eso es lo que yo le dije un día. Ajá. Y un día solito él venía porque el otro no va a salir. Yo le dije, mire, señores, por favor, no me lo dejan salir. Sí. Él está muy chiquito todavía. Ay, ¿te lo acuerdas? Se lo llevo. Y yo ahora ahí en el puente que pasan, sube el hogar. Ajá. Le dije, mientras que no vengo yo o su hermano, no me lo dejan salir. Y por favor, van a salir antes, me llaman. Está bien, mire, pero... Se los vi. Se los vi. Sí. ¿Y cómo funciona la estufa? Está bien, ¿verdad? Está bien. Sí. Ya está bien. Todo bien. Tiene ya. Hoy sí ya saca más rápido el almuerzo y el desayuno. Ya. Ya. Ya, exacto. No lo dejo es. Sí. Ah, bueno. Le cuesta para dar vueltas, ¿verdad? Sí. A ver, le ayudo si quieres. ¿Pero ahí eran dos o se pegaron? ¿Cómo se pegaron? Eran dos, una sola. ¿Ahí le echas huevos, doña Juanita? No. ¿Cómo las prepara usted? Solo así. ¿Cose primero la papa? Lo cose, después lo machuco, le eche sal. ¿Como que va a ser puré de papa? Sí. ¿Sin huevo? Sí. Se puede también con huevo, batir el huevo. Pero ahorita lo hice solo así. ¿Se puede? Ah, más rápido. Ah, más rápido. ¿Se va a terminar? Llame. ¿Cuántas libras hizo? Como tenía un poco y ustedes me han traído otro, pues lo junté y me salió una bollita de presión. Ah, bastante. Sí, ¿ves? Ya lo pelé ya. Una bollita de presión. ¿Se pasa unas tres libras, mamá? Sí. Tengo pa' mi almuerzo y sé. Ah, güey. ¿Cómo les gusta? Ay, sí también. ¿Les gusta así o solo cocido? O estilo a campero. Ajá. Igual. Ah, bueno. ¿Y eso lo acompaña con frijolito? Sí, con frijol. Ahorita tengo salsa ahí de tomate. Ah, ya. Eso lo echo encima y así. Lo bonito de ese sartén que no ocupa mucho aceite, ¿verdad? No, no. Bien, Doverita. Sí. Por eso en parte mi mamá no quería que yo me junte porque así ve, no le hice caso a mi mamá, no le hice caso a mi mamá, cuando estaba él, cuando es así ve, me cuesta, me decía, déjalo, lo voy a hacer yo, él lo hacía, hasta me envolvía los chiles rellenos. ¿De veras? Hacera pilas para cocinar? Sí, porque me miraba y me decía, déjalo ahí, lo voy a hacer yo, si no te vas a quemar, me decía él. ¿A ver, le ayudo aquí? Tal vez sí tiene un tenedor. Ay, ya me quemé. No, mentira. Mentira, Toni. ¿Esa ya está, doña Juanita? Sí, ya. ¿Ya la saco? Ya. Mira, ya, Kalin, ¿qué está haciendo? Allá está. ¿Dónde? Allá está jugando mi teléfono. Sí, pero ahorita lo dejé descargar. Ah, bueno. Lo dejé descargar. Te distraes bastante, ¿verdad? Sí. Pero ahorita lo dejé descargar ahí, y de ahí lo voy a ir a desconectar. Ah, bueno. Bien, Ramón, ahorita la saca, ¿verdad? Bien, Ramón, ahorita la saca, ¿verdad? Sí. Esa es la última ¿Y temprano estás viendo el almuerzo, verdad? Sí, porque como estoy lavando, entonces... Y como ven que ya de los patojos, yo los dejo. Ya he hecho así, nomás venimos a comer. ¿Y cómo bañabas en las cuerdas? Pues gracias, está bien. No cae mucha agua, ¿verdad? Ay, sí, por eso no metí la lavadora porque no cae. ¿Pero siempre es así? Solo una vuelta le di porque tenía bastante. No me cae agua poquita y tarda. ¿Qué fue? Ah, mejor solo la primera saqué y lo demás lo remoja y lo saqué. ¿Y siempre cae así poquito? No. Ahorita además si a poquito está cayendo. Ah, bueno, o sea que la otra la presa sí se llena bien. Sí, sí. ¿Ya está esta, doña Juliana? A través de sí se llena. Solo el día de hoy que no quería trabajar la lavadora. Bueno, doña Juanita, fíjese que nosotros hoy le traemos una ayuda. Ah, bueno. Hoy venimos de parte de Gilma Jiménez. ¿Toni, si me hace un favor de sacarle las cosas que traemos? Se ha traído un mochila, por favor. Sí. Sí. Eh, esto es gracias a Gilma Jiménez. Era una remesa de 700 quetzales. Ella pidió que se le entregara la mitad en efectivo y la mitad en víveres y pañales. Eh, le voy a dejar acá porque está cocinando. Entonces son 350 quetzales que yo le voy a entregar a usted en efectivo. Ahí vienen pañales y viene despensa. ¿Dónde se lo puedo dejar acá? Ahí viene. ¿Acá? Sí, ahí. Bueno. Entonces esto es gracias a Gilma Jiménez. De verdad, como yo le digo a todas las personas que siempre me han ayudado, yo sé que tal vez yo no lo puedo pagar de una manera o no sé. Yo tanto quisiera salir a trabajar, aunque sea ir a bajar, a trapear, yo quiero ir, pero no me dan. Entonces siempre yo les agradezco a ustedes, a ustedes que me han ayudado porque la verdad, como digo, sin ustedes tal vez yo estuviera mala o no sé. Porque cuando yo no tenía nada, yo me preocupaba mucho, pensaba mucho, pero gracias a Dios que ustedes me están apoyando y de verdad yo les agradezco. Y le pido a Dios que les cuide desde sus trabajos, sus casitas y a toda su familia. Adiós. 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 Adiós.